Mi nombre es César, tengo 30 años y hace cuatro meses que entré en una depresión. Soy adicto desde hace 10 años a la cocaína en base a piedra y en polvo. Pues desde la primera vez que tuve contacto con la molécula fue porque ya en estos últimos cuatro meses la verdad mi alma, mi espíritu, mi ser ya estaban un poco abandonados, desolados por mí mismo y pues me di el permiso para poder tener esta experiencia. Mi primer acercamiento fue en el mes de febrero, llevo ahorita tres sesiones de zapito y dos de ayahuasca y la verdad que me ha cambiado mucho la vida. ¿Qué es la medicina que te ayuda a tener contacto contigo mismo? No, la verdad que más que nada es la responsabilidad de uno mismo. Esta medicina te ayuda a tener contacto contigo mismo. Más que nada la medicina es una puerta de acceso para autoconocimiento de sí mismo, pero aquí viene mucho la responsabilidad de uno mismo. Al tener contacto con esta sustancia o molécula, pues no quiere decir que vas a dejar las adicciones por sí solas. Más que nada es un trabajo interno, un trabajo de la misma conciencia y de ti mismo para poder empezar a cambiar tu vida, en cambiar hábitos, en cambiar a personas, situaciones, y ir trabajando poco a poco a través de estas sesiones o de estas medicinas. Me hizo darme cuenta de realmente lo que vive dentro de mí, darme cuenta que existe mi espíritu, que existe mi esencia como ser humano, darme cuenta y perdonarme también por todo lo que yo había hecho en mi vida y darme la oportunidad de pensarme a amar, a respetar, a quererme a mí mismo y solo así comienzas a amar y a respetar a la demás gente que está en tu entorno.